Un padre enojado porque su hija no quiere estudiar Tomó una decisión drástica ya que la obligó a pararse en la calle con su uniforme escolar Para vender mazapanes y dulces El video se viralizó rápidamente en TikTok y levantó la polémica Algunos usuarios en las redes sociales aplaudieron la actitud del padre Sin embargo otros criticaron su accionar y expusieron que se cedió El video que se volvió viral en TikTok originalmente fue publicado en la cuenta En el que se puede ver a un padre de familia que grabó desde su automóvil a su hija En la calle con un uniforme escolar y una caja de mazapanes en la mano Presuntamente el padre habría hecho que su hija vendiera los dulces Ya que al parecer no le gustaba la escuela En el clip muestra una niña aparentemente afuera de una escuela en la banqueta cargando una caja de mazapanes Mientras que desde la vista de un auto el conductor padre de la menor Le dice que quiere un mazapán y le pregunta cuánto cuesta Al escuchar lo que le grita a su papá La niña contiene el llanto y se alcanza a escuchar Yo nunca dije que no quería estudiar Yo no estoy diciendo eso No es cierto El video generó polémica en la plataforma por lo que el padre de la menor debió borrar La grabación Sin embargo fue recuperado por varias cuentas en las que los usuarios reaccionaron Ante la lesión que el padre le intentó dar a su hija ¡Gracias!